Bienvenidos al resumen de la 25ª jornada de la OKLiga, en la que hemos visto estos resultados. Una jornada en la que prácticamente han ganado todos los equipos que luchan por clasificarse para la Liga Europea, en la que hemos conocido qué equipos descienden de categoría. Comenzamos viendo el resumen de la victoria clara del Saterblanes por 4-0 entre Noia Fesinet, un Noia Fesinet que ya tiene asegurada la tercera posición de esta OKLiga, y un Saterblanes que lucha para poder jugar el año que viene en esta competición en la Liga Europea. José María Selva y Luis Césido, antes del descanso, pusieron el 2-0 para el conjunto que entrena Ramón Benito, y ya en la segunda parte, Xavi Armengol, en dos ocasiones, publicó la goleada. Frances Vargas Lló tuvo la ocasión más clara con esta falta directa, pero erró en su lanzamiento. Así pues, décima victoria de la temporada para el Saterblanes, ante Noia Fesinet que la jornada que viene jugará el último partido de Liga en casa ante el Barça. Nos vamos al Pabellón Francisco Laporta de Alcoy, donde hemos vivido el partido más emocionante en el que más se jugaban los dos equipos, Enrique Le Paz Alcoy y Voltrega. Quien ganara se aseguraba mantener la categoría, jugar un año más en la mejor liga de hockey patines de España. Diego Mir había dicho antes el entrenador del Enrique Le Paz Alcoy que quería un infierno para el Voltrega, y así fue el Pabellón Francisco Laporta, se llenó, pero el conjunto de Ricardo Ares logró la victoria. Albert Grau en dos ocasiones, Julián Guita de penalti, Jaume Molas y nuevamente Julián Guita marcaron para el Voltrega, para el Enrique Le Paz Alcoy lo hicieron Pera Cañellas en dos ocasiones y Pablo Saez. Fue un partido en el que hubo bastante polémica arbitral, todo hay que decirlo, pero que al final se resolvió con los tres puntos para el Voltrega. Ahí ya estaba la desesperada, el Enrique Le Paz Alcoy, y así en portero, así pues, el Enrique Le Paz Alcoy desciende de categoría, se salva el Voltrega. En el Olympic, The Big, victoria visitante del Moritz Vendrell ante el Roncato Pativic, un Moritz Vendrell que logra la cuarta victoria consecutiva, es su mejor racha de la temporada, para el conjunto de Guillem Cadestaño, un Moritz Vendrell que de momento se coloca cuarto. Antes del descanso marcaron Titi, Roca y Borja López para el conjunto local, y Eloy Alvesa para el equipo visitante. Después del descanso, Xavi Costa y Ángel Rodríguez con este buen gol. Este buen disparo desde la distancia pusieron el 2-4 en el electrónico. Aún sería a distancias, Sergi Plata, el conjunto que entrena Gerard Puyol, pero el equipo que entrena Guillem Cadestaño marcaría tres goles de manera consecutiva. Cristian Rodríguez primero y Xavi Costa, que marcaría dos, dejaron el marcador en el 3-7 definitivo. Un Bic que es el quinto equipo menos goleado de la Liga y que no encajaba siete goles desde que jugó ante el FC Barcelona. Así fue tres puntos de oro para el Moritz Vendrell en un día en el que, como veíamos, había varias despedidas en el Olympique de Bic. Escuchamos a José María Roca. Yendo muy mal, podríamos haber entrado a Copa de Europa en las últimas dos jornadas. O sea que se demuestra que es una liga muy complicada, que cuesta muchísimo ganar a todos los sitios y que vamos con buena línea, porque esta liga es la divertida y la que quiere la gente. En el pabellón de las casernas de Villanova y las del Trú, victoria clara, contundente del Villanova-Motes a 7-1 ante el Calafelto Lange. Un Calafelto Lange que ya tiene el objetivo de la permanencia asegurado desde hace dos jornadas. Y un Villanova-Motesa que es el tercer goleador, máximo goleador de esta hotelía con 105 goles. Jordi Creus, Esteba Pujals marcaron antes del descanso. Con este gol, Marc Coy, que ya lleva 41, es el máximo goleador de la Liga. Redujo distancias, pero antes del descanso, Francesc Gilles marcó el 3-1. Después del descanso, el mismo jugador de penalti marcaría el 4-1, su gol número 34. Y ahí continuó el festival de los hombres de Javier Mestre, Jordi Creus en dos ocasiones. Oscar Sunja Trip, por cierto, y Oscar Martínez dejaron el marcador en este abultado 7-1. Es la undécima victoria de la temporada para el Villanova-Motesa, que de momento se coloca en el ecuador de la tabla de esta OK Liga. Se despide así pues con una victoria al conjunto local. Muy buen ambiente en las gradas siempre, en el paballo de las casernas de Villanova y la Isletrú. Nos vamos a Santa Margarida y el Monjus, derrota del conjunto local, que dice adiós a la categoría. Se confirma pues el descenso del club patín Monjus. En este partido que ha perdido ante el Tecnol Ros Deportiu, un Tecnol Ros Deportiu que tenía que ganar para seguir con posibilidades de clasificarse para la Liga Europea. Así ha sido en la última jornada, en la siguiente. Tengo que ganar, no depende de él mismo, a ver si lo consigue el conjunto de Alejandro Domínguez. Jordi Adrué y Sebas Moreno marcaron antes del descanso. David Ross puso el 2-2 en el marcador. Jordi Adrué volvió a poner en ventaja al conjunto visitante. Sebas Moreno lograría el 3-3, pero el equipo de Alejandro Domínguez reaccionaría. Primero al ver Casanova con este potente disparo y posteriormente Raúl Marín. En dos ocasiones pondrían un 3-6 en el marcador que condenaban al club patín Monjus ya directamente y matemáticamente. A el descenso de categoría antes del final David Cáceres redujo distancias para el equipo local. Pero Xavier Caldú con este buen disparo dejaría los 3 puntos para el conjunto que entrena Alejandro Domínguez. Y nos queda un partido por repasar, el que se vivió en el Palau Blaugrana Barça 4, con el Nasa Liceo 3, un partido muy especial para Albert Borregán que se despedía de su afición, el eterno capitán del FC Barcelona. El partido fue muy emocionante. Pablo Álvarez marcó en el minuto 11, empató Pablo Añón con este gol en el minuto 15 y antes del descanso. El gran protagonista del partido, Albert Borregán, marcaría el 2-1. Los hombres de Gaby Cairo han realizado una excelente temporada. Han marcado 128 goles y solamente han encajado 58 en esta OK Liga. Pablo Álvarez en el 26 ponía tierra de por medio en el electrónico, pero Eduard Lamas 6 minutos después colocaba el 3-2 en el marcador. Tony Pérez empataba el partido pero a falta de solo 5 minutos. Sergi Panadero con este gol conseguía dejar los 3 puntos para el FC Barcelona que al final del partido recibió la copa que le acredita como campeón de la OK Liga 2011-2012. En la última jornada pues sabremos qué equipos se clasifican para la Liga Europea. El Barça, el Liceo y el Núñez Fersenet ya tienen aseguradas sus posiciones. Le siguen el Maurice Vendrell, el Tecnólogos Deportivo, el Igualada, el Villanova Moteza, el Sacer Blanes y el Sun Grupo Maestre. En esta parte medio-alta, el Rontato Pativic, el Caracelton Lange y el Voltrega están en la parte baja y descienden de categoría. El Engril le pasa al Coy y el Club Pati Montes. Marc Coy, del Caracelton Lange, sigue una jornada más como máximo goleador de esta OK Liga. Ya tiene 41 goles, le siguen Josep Lamas con 35, los mismos que David Ross. Y un poco más abajo, Francesc Gil y Raúl Marín, los dos con 34. La última jornada, la 26, veremos estos partidos. Voltrega, Sacer, Blanes, Moritz Vendrell, Enrique le pasa al Coy, y un Grupo Maestre, Roncato Pativic, Caracelton Lange, Igualada, Tecnólogos Deportivo, Villanova Moteza, Coinas Aliceo, Monchus y Noia Fersenet, FC Barcelona.